Natalia Natalia Me informaron que tus padres tuvieron un accidente Tu madre murió ¿Y mi papá? Entró en shock y no quiere hablar Mejor Vos te escapaste Vos también viste algo acá Ey Vení, sentate acá con nosotros que no te vamos a comer Mauro, dejala en paz Es verdad que sos virgen Nos vamos a ir a hacer un rito Con una planta sangrada al tigre Necesito que andas conmigo, por favor ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad Si alguien no quiere participar Este es el momento para irse Hoy van a sanar el corazón El pensamiento El pensamiento El espíritu y el cuerpo Hoy Van a limpiar el alma Van a limpiar el alma Yo te bautí Natalia, por favor ayúdame No te salgues No te salgues No te salgues Ahora tranquila No nos voy a dejar salir No nos voy a dejar salir Se vengan que en esta isla se hacían retos malos No te salgues ¿A dónde te vas? Estás pasando madre Yes El Diablo ¡No!